¡No te vienes conmigo! Si refreno mi cuchilla el tiempo suficiente para seguirle, me llevará con los demás templarios. Tendré más nombres en la lista. ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde. No me han visto, de eso estoy seguro. ¡Vente conmigo! ¡Milísima! ¡Vente conmigo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué belleza! ¡Mamma mía! ¡Verdura! ¡Verdura a penacolta! ¡Guardate que talle de manzo! ¡Verdura! ¿Qué estáis planeando tú y tus amigos, Jacob? He trabajado duro para llegar a donde estoy. No permitiré que salvajes ignorantes arruinen mi labor. Por Dios, apártate de mi vida. ¿Tenemos las mejores bailarinas del distrito, chico? Sí, era. Si sigue haciendo el idiota, acabará haciendo daño a alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu carta mencionaba Venecia. ¿Allí también hay templarios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo conozco a ese tipo. Yo conozco a ese tipo. ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? Es culpa de Francesco. Su impaciencia lo volvió temerario. Yo intenté ser la voz de la razón. Más bien la voz de la cobardía. Mira quién habla, señor Barbarigo. Si nos hubieras enviado armas buenas en vez de esa basura que los venecianos llamáis... Confiamos en tu familia y nos recompensas con desidia e incompetencia. Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores, inventas excusas y nos insultas. ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé. Tranquilo. Yo sí. No, por favor. No. No, por favor. ¿Qué? ¿Puedo arreglarlo? Perdonadme. No. ¡Qué porquería! Siento haberte dejado sin presa, asesino. ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo. Llevamos en esto más tiempo que tú. Matadle. Sé que solo estáis cumpliendo órdenes. Si me soltáis, os perdonaré la vida. ¡Mira lo que dices! Amar trading. ¡Rápido! ¡Aparece! ¡Sup名道os! ¡Sup名道os! ¡Mira lo que comparte! ¡Eso esclare! ¡Obitante! ¡Vamos! 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 Ve, amigo. Libre ya de carnes y temores. Requiesca tu pache. Gracias por ver el video.